amigos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a una nueva serie en este caso far cry primal vamos a jugar en la era primitiva cuando el hombre cazaba el mamut con las manos y no como ahora que nos estamos depilando todo y parecemos unos mariposones oye bueno en fin que vamos a carnear mamón con las manos y te invito a ver esta nueva serie si te gusta te pido que dejes un buen like que te suscribas y nada arranca el capítulo 1 revolución pero lenguaje 10.000 años antes de cristo 10.000 años antes de cristo europa central we Nuestra sangre, hermanos. Udam parece que son unos caníbales. Visila, Amos del Fuego. Trae en oscuridad bueno. Oro es como nuestra tierra, ¿no? ¿Qué hace mi hermana aquí? Una producción de Ubisoft Montréal. Uh, como se ve. ¿Socas, Armamut? ¿Socas, Armamut? Taka. Taka. Vamos. Nos movemos con WSD, normal. Nos agachamos con... No sé. Con espacio saltamos. No sé con qué me agacho. Con este apunto... Bueno, ya me irá con que me agacho. No. 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 mantente agachado y siga de alzo vamos a ser grande encontramos mamús pequeños separamos de manada después comemos ok son moverme parece que ese día que estamos sin comer y si no comemos no vamos a morir nos van a asustar con fuego los cazadores allá arriba un juego como no, 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 no no tengo más jabalina no tengo más jabalina Voy a comer un pedazo Lo tenemos que seguir, ¿no? Acá tengo lanza ¡Para, para, para! ¡Acompáñeme! ¡No me dejen solo, weón! ¡Acá la lanza! ¡Túmate! ¡Toma! ¡Toma, para, para! ¡Hola! ¡Súban, balas, dar! ¡Hola! ¡Súban! ¡Ush, laudra, guás! ¡Aquí, hijo de puta! ¡No me va a venir a robar la comida, amigo! ¡Se la extingó! ¡Para, boludo! ¡Ah, se lo comió el palo! ¡Me tiro, boludo! ¡Ante que me agarre este! ¡Ah, no hicimos verga! ¡No hicimos verga! ¡Ah! ¡Les llevo a guardar! ¡Wow! ¡Buena intro! ¡Buena intro! está todo partido busca la tierra de oro encuentra hermano Wenha perdido Wenha parece que es mi tribu ya quedo la guerra la guerra la guerra necesitamos arma el camino a oros necesitar arco ok madera aliso recoge recursos para crear un arco necesitamos 5 de madera de aliso 2 de junco y 2 pizarra esto que es esto es un junco bien esto acá hay madera nos da 3 cada costo nos da 3 vamos madera bien la V para activar la visión de cazador ah y ahí nos dice más más concreto dónde tenemos que ir me imagino que voy a tener que sacar más madera para para luego hacer flecha ¿no? oprime y para abrir el menú y para abrir el menú bien este es el menú de creación podemos crear un arco y hay disponibles dos mejoras todavía no aprendes a fabricar arco el arco es un versátil y equilibrado arma de largo alcance con una gran precisión lo aprendimos lo aprendimos ok es muy lindo es muy lindo bueno ¿cuál es el objetivo? ahora cazar necesito comer para reunir fuerzas tenemos la vida por la mitad para cazar con eficacia acércate a tu presa despacio y oprime C para agacharte mantén V para usar la visión de cazador y resalta los animales de rastro de sangre cercano no te acerques demasiado algunos animales huirán si te detectan ok con C nos agachamos con la V la visión nocturna y la visión nocturna la visión de cazador y ok bueno por ahora yo no ver animales caza y despelleja para obtener comida tres cabras cosas no le da con una se tienen que ser tres ¿no? no le da con una tío ¿dónde hay cabra boludo? cabra un bra tiro en la cabeza toma curar con control bien allá cabra acá cabra re flecha cabra no darse cuenta uh cabra herida cabra herida se reventó come 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 la mía ¿dónde hay más cabra? allá cabra cabra quedarse quieta vamos a ver despacio creo que está allá atrás del árbol tengo una cabra boludo si una víbora me pica yo sé que para acá atrás vino una no la veo pero sé que se vino una aparte se escucha acá de frente para chuparla bien perfecto la noche cae buscar refugio busca un refugio y enciende una fogata perfecto estamos alimentados nos comimos solamente tres cabras vamos a llevarnos una cabra para el camino vení bolsa casi llena por acá podemos escalar bolsa llena de objeto busca refugio y enciende una fogata una fogata una fogata madera consume uno de madera nomás no hay chance que yo prenda fuego así amigo estamos metiendo los palitos las cosas finas yo estoy una hora para prender el asado en casa boledo tremenda fogata yo me tiro unos chorizos ahí sabes como no hecha por huenja yo seguí rastro hasta huenja y oro haciendo oscura hago palo fuego y para abrir el menú a ver creación todavía no aprendes a fabricar garrotes se puede mejorar cuatro veces los garrotes son poderosas y rápidas armas ofensivas con una alta durabilidad lánzalos para aturdir a tu enemigo y realizar un ataque seguido lánzalos lánzalos para aturdir a tu enemigo y realizar un ataque seguido requisito 3 de madera crear daño 3 durabilidad 4 bla 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 con cheto cheto ok prender garrote y lo podemos prender fuego y en la huella de huenja mantén la huella de huenja para gas para que acá tenemos madera para coger la madera de ésta y acá también tenemos madera y ahora aprender esto no guastro de agua para quemar ahí se prenden por las espinas desbloqueamos un camino y ese ruido que y ese ruido no sé oa ya está el tigre boludo pero nos dice que sigamos para vamos a echarnos las huellas terminan acá a no acá siguen tiene que haber bajado por acá el tigre no puede bajar acá acá siguen las huellas bajo o qué pasó acá bajamos por las dianas yo dicha urgi por bidra acá hubo una pelea eso parece que fuera sangre seca acá tenemos pizarra eh pero el rastro sigue el rastro sigue acá hubo otra pelea evidentemente sigue todo para el fondo allá sigue todo para el fondo vamos a sacar la madera un lobo muerto ah lo mataron los wenja lo mataron los wenja más madera arcilla cuando sostengas es un garrote ardiendo usa click para agitarlo y repeler no sé qué allá hay un lobo me fueron por acá arriba me fueron por acá arriba sale acá perro uso no 3 vení que te reviento vení que te reviento vení, vení toma como son 3 vengan a uno, vengan a uno 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 Uh, pará que prendí fuego todo, boludo Chale, ya la cagué La voy a tener que pasar, no hay otra Despechejar el ojo Este lo maté recién, ¿no? Vení, vení, vení Esto que hay acá Huesos Toma, toma Vení, 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 vení Toma Pobre chico No puedo llevar más nada Cuando sostenga, ¿qué decía? Cuando sostenga No me da tiempo, boludo Vamos por acá, parré Hay una cueva Contra el hachado Oh, qué lindo que se ve esto acá dentro de la cueva Terminal La bolsa está llena, ok Puedes prender fuego, materiales inflamables con cualquier ¿Cómo prendo? ¿Cómo prendo? Tenisa caliente Mueja cerca Yo pensé que Oh, que si me caigo ¿Y dónde saltó? Salto yo también Ah, con el clic derecho Ok ¿Esto qué es? Grasa animal Bien Acá hay Madera Madera dura Es que no puedo llevar nada A ver esto que dice Nada Evidentemente sigue por acá Sigo por acá Todavía hay sangre Así que Allá pasó alguien A ver para qué voy a prender esto Esto se puede prender ¿No? Sí Tenía prendido esto, ¿no? Se tuvo a curarse las heridas Acá me va a pagar el palo Lo tiré a la mierda, boludo ¿Cómo era? Que lo prendía Así y así Prendemos esto Y acá tenemos el garrote ¿No lo puedo agarrar? No Con el clic izquierdo Los creo Y con la grasa animal Los prendo fuego ¿Me puedo comer una rata? A ver ¡Oh! Ay, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¡A apagar fuego! Todo por comerme una rata, boludo Esto es una estupidez Punto de control alcanzado Es tío por acá Acá hay más ratas Más murciélago Tío por allá ¡Oh! Sirven para carne Sirven para carne Toma Toma, Stuart Little Usted es diabólico Se escucha, se escucha, se escucha Se escucha Otra vez al agua Sí, tiene que haber pasado por acá Pescadito El tigre, boludo Vamos por bajo el agua No tengo un menú que me diga Acá puedo subir Opa El tigre atrás No, que no te hagas un tigre Que hay un tigre atrás tuyo Partilo, partilo, partilo Meteselo en la boca al palo Como un llenudo Bueno O sea, da miedo, boludo Tierra de oros Descubierta Somos de la misma tribu Palu Sashualim Shalam Takar Hassan Saila Saila Tiene oreja Lindo collar, Saila Orejas de Udam ¿Para qué juntas las orejas, boludo? Además de hacerse collares No sé si iría con una persona que tiene oreja De collar Recién la conozco No sé si iría con una persona que tiene oreja Sincronización Suscríbete Gracias por ver el video.